Bienvenidos a este vídeo sobre las 10 cosas más top de Inglaterra. Inglaterra es un país con una rica historia, cultura y tradiciones, y en este vídeo te llevaremos a un recorrido por algunas de las mejores experiencias que este país tiene para ofrecer. Desde la majestuosidad de sus castillos y palacios, pasando por la deliciosa comida y té de la tarde, hasta la emoción de sus deportes y la belleza de sus jardines y parques. Entonces, este vídeo te mostrará las mejores cosas que Inglaterra tiene para ofrecer. Quédate hasta el final y prepárate para explorar los lugares más icónicos de Inglaterra y descubrir algunas gemas ocultas en este emocionante viaje a través de las 10 cosas más top de Inglaterra. Esto es Guía de Viajes. Si eres un apasionado del mundo, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo. Pero antes de empezar, asegúrate de darle me gusta y compartir este vídeo con tus amigos. ¡Empecemos! Número 10. La ciudad de Londres. La ciudad de Londres es la capital de Inglaterra y uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Es una ciudad vibrante y cosmopolita que combina la historia y la tradición con la modernidad y la innovación. Una de las principales atracciones de Londres es su impresionante arquitectura. La ciudad cuenta con una gran cantidad de edificios históricos, como la Torre de Londres, el Palacio de Buckingham, la Catedral de San Pablo y el Big Ben, así como algunos de los rascacielos más altos de Europa, como el Chartres y el Kerkin. Londres también es famosa por sus museos y galerías de arte, como el British Museum, la National Gallery, el Tate Modern y el Victorian Albert Museum, que alberga algunas de las colecciones más importantes del mundo. Además, Londres es un centro cultural y de entretenimiento, con una gran cantidad de teatros, cines, conciertos, festivales y eventos deportivos, como Wimbledon y la Maratón de Londres. La ciudad también es conocida por su diversidad gastronómica, con una gran variedad de restaurantes que ofrecen desde la cocina británica tradicional hasta la comida de otras partes del mundo. Número 9. El té de la tarde. El té de la tarde, también conocido como afternoon tea, es una tradición muy arraigada en Inglaterra y es una de las experiencias más auténticas que puedes disfrutar de este país. El té de la tarde generalmente se sirve entre las 3 y las 5 de la tarde y consiste en una taza de té caliente acompañada de una variedad de deliciosos bocadillos y postres. Los bocadillos suelen incluir sándwiches con ingredientes como pepino, salmón ahumado, jamón, queso y huevo. Los postres suelen ser una selección de tartas, pasteles, scones y bizcochos que se sirven con crema y mermelada. Número 8. Los castillos. Los castillos son una de las cosas más emblemáticas e impresionantes de Inglaterra. Hay una gran cantidad de castillos en todo el país, muchos de los cuales tienen una historia fascinante y están rodeados de hermosos paisajes. Algunos de los castillos más famosos de Inglaterra incluyen El castillo de Windsor, situado en Berkshire. Es uno de los castillos más antiguos del mundo y es la residencia oficial de la reina Isabel. El castillo de Durham, situado en el norte de Inglaterra. Fue construido en el siglo XI y es uno de los castillos normandos mejor conservados del país. El castillo de Barwick, situado en el centro de Inglaterra. Es uno de los castillos más grandes del país y ha sido utilizado como residencia real, prisión y casa de huéspedes. El castillo de Dover, situado en la costa sureste de Inglaterra. Es uno de los castillos medievales más antiguos del país y es conocido por su imponente torre del siglo XII. El castillo de Leeds, situado en Kent. Es uno de los castillos más hermosos de Inglaterra y cuenta con una impresionante colección de muebles antiguos, pinturas y objetos de arte. Número 7. El sistema de transporte. El sistema de transporte en Inglaterra es considerado uno de los mejores del mundo y es una de las cosas más destacadas del país. Ofrece una amplia gama de opciones para desplazarse, desde trenes y autobuses hasta taxis y bicicletas. El sistema ferroviario de Inglaterra es uno de los más antiguos del mundo y tiene una red ferroviaria extensa y bien desarrollada que conecta todo el país. Los trenes son rápidos, cómodos y eficientes, con una variedad de opciones de billetes para adaptarse a diferentes necesidades y presupuestos. Además, los trenes son una excelente manera de disfrutar de los impresionantes paisajes de Inglaterra mientras se viaja. El sistema de autobuses también es muy eficiente y ofrece una amplia variedad de opciones de rutas y horarios. Hay muchas compañías de autobuses diferentes en todo el país, desde empresas grandes que cubren rutas nacionales hasta servicios locales más pequeños. Para aquellos que buscan opciones más privadas, los taxis son una opción popular en Inglaterra. Los taxis negros de Londres son uno de los iconos más reconocibles del país y son muy comunes en toda la ciudad. Además, hay muchas otras compañías de taxis en todo el país que ofrecen servicios similares. Finalmente, la bicicleta es una forma cada vez más popular de desplazarse en Inglaterra, especialmente en las ciudades. Hay muchas opciones de alquiler de bicicletas en todo el país y muchas ciudades tienen carriles bici dedicados y rutas señalizadas para ciclistas. Los jardines y parques de Inglaterra son famosos en todo el mundo por su belleza y diversidad. Desde grandes parques urbanos hasta jardines históricos y paisajes naturales impresionantes, Inglaterra tiene mucho que ofrecer a los amantes de la naturaleza y los espacios verdes. Uno de los parques más famosos de Inglaterra es el Hyde Park, ubicado en el centro de Londres. Este gran espacio verde de 350 acres cuenta con lagos, jardines, monumentos y una gran variedad de vida silvestre y es un lugar popular para pasear, hacer pícnics y montar en bicicleta. Estos jardines cuentan con impresionantes arreglos florales, características de agua y una gran cantidad de historia y cultura. Antes de continuar, si estás disfrutando de este vídeo no olvides dejar tu like, también recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para seguir aprendiendo sobre los más bellos lugares del mundo. Continuemos. Número 5. La música. La música es una de las cosas más destacadas de Inglaterra y ha tenido una enorme influencia en la cultura musical mundial. Desde la música clásica y la ópera hasta el rock y el pop, Inglaterra ha sido el hogar de algunos de los músicos y artistas más influyentes del mundo. Uno de los géneros más destacados de la música inglesa es el rock, que ha producido algunas de las bandas más influyentes de la historia de la música, como The Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin y Queen. El rock inglés se caracteriza por su sonido distintivo, que combina guitarras eléctricas, bajo y batería con letras poéticas y emotivas. Además del rock, Inglaterra ha sido el hogar de muchos otros géneros musicales populares, como el pop, el hip hop, el punk y la electrónica. Artistas como Adele, Ed Sheeran, Radiohead, etc. han tenido un gran éxito tanto en el Reino Unido como en todo el mundo. Número 4. La comida. La gastronomía inglesa se caracteriza por platos tradicionales como el roast beef, fish and chips, el chef's pea y el banjo's and mash. Sin embargo, en los últimos años, la comida en Inglaterra ha experimentado una gran evolución y diversificación, con una gran variedad de restaurantes internacionales y cocina contemporánea que ofrecen una experiencia gastronómica única. Algunos de los mejores chefs de Inglaterra, como Gordon Ramsay, Heston Blumenthal y Jamie Oliver, han obtenido renombre internacional y han contribuido a elevar la gastronomía británica a nivel mundial. Número 3. La moda. Inglaterra es considerada una de las capitales de la moda mundial, con una larga tradición de diseño y fabricación de prendas de alta calidad. Londres es sede de la Semana de la Moda de Londres, donde diseñadores británicos y de todo el mundo presentan sus colecciones de moda. Además, la moda británica es conocida por su elegancia, sofisticación y estilo único, desde la moda punk y new wave hasta la moda de alta costura. Número 2. La literatura. Inglaterra tiene una larga y rica tradición literaria, con algunos de los escritores más influyentes y famosos de la historia. Desde Shakespeare y Jane Austen hasta Charles Dickens y Virginia Woolf, la literatura inglesa ha tenido un impacto duradero en la literatura mundial. Londres también es hogar de algunas de las librerías más grandes e impresionantes del mundo, como la librería Foils y la librería Waterstones. Número 1. Los deportes. Los deportes son una parte integral de la cultura británica y se considera Inglaterra como cuna de varios deportes populares en todo el mundo. Algunos de los deportes más populares en Inglaterra son... Fútbol. El fútbol es el deporte más popular en Inglaterra y se juega en todas las partes del país, desde las calles hasta los estadios más grandes. La liga de fútbol inglesa es considerada una de las más importantes y competitivas del mundo, con equipos como el Manchester United, Liverpool y Arsenal. Rugby. El rugby es otro deporte popular en Inglaterra, especialmente en el sur del país. El equipo nacional de rugby de Inglaterra ha ganado la Copa del Mundo de Rugby en una ocasión y la liga inglesa de rugby es considerada una de las mejores del mundo. Cricket. El cricket es un deporte muy popular en Inglaterra, con una larga y rica historia. El equipo nacional de cricket de Inglaterra ha sido uno de los equipos más exitosos en la historia del deporte y el deporte es ampliamente seguido en todo el país. Tenis. Inglaterra es la sede de uno de los torneos de tenis más importantes del mundo, el torneo de Wimbledon, que se celebra anualmente en Londres en el mes de julio. Boxeo. El boxeo es otro deporte popular en Inglaterra, con una gran cantidad de boxeadores británicos en el nombre internacional, como Leonard Lewis y Anthony Joshua. Gracias por ver nuestro vídeo. Si te ha gustado, asegúrate de darle a me gusta y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos vídeos. Ahora déjanos en los comentarios, ¿Has viajado a Inglaterra? ¿Planeas hacerlo pronto? Nos vemos en el próximo vídeo.